Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro ciclo de podcast. Lamentablemente tuvimos que hacer un stop desde el primer episodio hasta aquí por distintas situaciones, pero ya estamos retomando nuevamente este proyecto. En este episodio me acompaña la ingeniera Paula Hernández, integrante del estudio del ingeniero Mario Pedro Hernández desde el año 1998, participando en proyectos de instalaciones de HVAC y especializándose en calidad del aire interior y eficiencia energética. Es integrante del capítulo argentino de AYRE desde ese mismo año y activamente ha participado en diferentes comités, llegando a ser la primera presidente mujer del capítulo en el periodo 2011-2002. También participó a nivel sociedad como RBC, The Membership Promotion, para la Región 12, integrante del Hamburg Comité entre el año 2011-2014, y actualmente es RBC, Assistant Regional Chair. Qué honor tenerte aquí, Paula. Muchas gracias por sumarte a esta propuesta y retomar con nosotras este proyecto. Hola María y todos. Bueno, muchas gracias a vos por convocarme para este evento, que me parece súper importante. Y bueno, gracias, gracias por permitirme participar. El tema que nos convoca hoy es la historia de las mujeres en la refrigeración, el aire acondicionado y la ventilación. ¿Es así? Sí, exactamente. Así que yo te voy a ceder la palabra, la de Pauli, para que nos comentes esta breve reseña sobre estas notables mujeres que han sido pioneras destacables dentro del rubro del HVAC. Así que te escuchamos con total atención. Dale, gracias. Bueno, cuando propusimos este tema, yo me puse a pensar, para nosotras, vos sos más joven que yo, pero es habitual y nos vemos bastantes mujeres en las reuniones del capítulo. Sin embargo, si vamos por la calle con la gente común o que no está relacionado con nuestra industria, lo más probable es que si le preguntamos si saben quiénes son los encargados de fabricar, diseñar, instalar y hacer el mantenimiento de los equipos de refrigeración y aire acondicionado, que son los equipos que proveen justamente de aire acondicionado a sus hogares, oficinas, hospitales, hoteles, y que también mantienen refrigerados a los alimentos y a las vacunas, la mayoría de las personas seguramente no va a pensar que es una mujer la encargada de realizar esas tareas. Aunque en realidad podrían pensarlo dos veces. Porque la participación de las mujeres, o sea, de nosotras, en este campo, tanto como ingenieras, técnicas, desarrolladoras de productos, formadoras de ideas, las profesoras, es cada vez mayor y estamos llegando a competir en alguna medida con los hombres, realizando contribuciones significativas a toda esta industria y al desarrollo profesional. La refrigeración y el acondicionamiento de aire son cruciales para la salud, para el confort, para la preservación de los alimentos, de las vacunas, como dije antes, y sobre todo en estos momentos que nos está tocando vivir, para la parte de salud. Así es que tanto mujeres como hombres estamos en este momento permitiendo que el funcionamiento de las instalaciones pueda realizarse. Pero esto no es actual. Esto ya comenzó, o sea, las mujeres han comenzado a intervenir en lo que hace aire acondicionado y refrigeración en el año alrededor de 1900. Y estuve navegando e investigando un poco sobre estas mujeres. Y entre ellas encontré a, por ejemplo, Margaret Ingalls, nacida aproximadamente en 1890, quien pareciera que a edad muy temprana se interesó en las ciencias. Tanto es así que en 1916 fue la primera mujer que recibió el título de ingeniera mecánica en la Universidad de Kentucky. Dentro de sus actividades principalmente se destacan aquellas que realizó en el American Society of Heating and Ventilating Engineers, a la asociación que me suena muy familiar y muy parecida al ASROE. Y en 1921 empezó a participar en esa sociedad. Bueno, lo cierto es que entre sus trabajos pudo estudiar y crear un artefacto que podía medir la cantidad de gérmenes presentes en el polvo que contenía el aire. Esto ya en esa época era un gran avance y una gran ayuda para el desarrollo del aire acondicionado. También fue la responsable del desarrollo de un psicómetro que permitía la medición de la temperatura y la humedad en forma incorporada, digamos, juntas, simultáneos. Eso, en simultáneo. Midiendo temperatura y humedad en forma simultánea, como decía, que estaban presentes en el aire. Siendo esto un antecedente de lo que es el aire acondicionado de hoy. Una genia, Margaret. Sí, la verdad que visión de futuro, ¿no? Totalmente. Somos bastante inquietas. Somos muy inquietas, es verdad. Sí, sí, sí. Y tenemos como, ¿viste que dice que tenemos como un cierto sentido que vemos como un poquito más allá? Y yo creo que es cierto eso. Así que, qué bien, Margaret. Seguramente es un dato que quizás muchas de nosotras, incluso que estamos dentro del rubro, no lo conocíamos, y está muy bueno poder darlo a conocer, porque es bueno, es parte de la historia también, ¿no? De lo que somos nosotras, como mujeres. Así que... Tal cual. Sí, como vemos, hago un paréntesis. No solo en el arte, las mujeres empezamos a incursionar en los... Más o menos en esos años, sino obviamente también en las ciencias. Y así lo demuestra también Alice Parker, que también tuvo las inquietudes relacionadas con la ciencia. También nació en los... En el 1900 aproximadamente. Y en esa época, la calefacción primordialmente se daba a través de quemar carbón o leña en... en hogares, ¿no? Y el problema era que tanto el carbón como la leña se consumían muy rápidamente. De esta forma, una vez que una familia en su casa con una... muy buena provisión de carbón y leña se iba a acostar, pero una vez consumidos estos elementos, el frío volvía a reinar en la casa y se convertía realmente en un lugar muy poco confortable. Esto, justamente, y hablando de inquietudes, provocó que Alice se preocupara por encontrar otro elemento u otro... este... otro elemento... Sí, otro elemento para quemar o para reemplazar a la leña del carbón que fuera de menos rapidez en la combustión. Y fue así que después de haberse recibido de ingeniera, también Alice, en 1919, inventó un sistema de calefacción más eficiente utilizando gas para calefaccionar sus hogares. Ese quemador que esta mujer inventó en ese momento fue la primera interacción que los quemadores modernos tienen hoy con la calefacción, que es lo que usamos nosotros en nuestros hogares. Mirá qué interesante. Bueno, es un... es otro dato, no menor, ¿no es cierto? la idea de una mujer hizo que hoy nosotros tengamos una casa calentita. Qué... qué espectacular. Me... Yo conocí a Alice hace realmente poco tiempo, la vi publicada en... en un... perfil de mujeres emprendedoras y justamente destacando esta idea que tuvo. y la verdad es que además de lo que vos nos estás contando me llamó muchísimo la atención su vida y es súper interesante también conocerla. Así que gracias por compartirla. Tengo entendido además que era una mujer de color, ¿puede ser? Era una mujer de color, sí. Exacto, así que bien ahí, doble. Doble. Totalmente. Así es. Pero bueno, a ver, ahora ya estamos en el 2020, 2021, ya hemos cambiado de ciclo y si bien estas mujeres fueron las pioneras en la industria como mujeres en sí mismas, vemos que según el U.S. Bureau of Labor Statistics, que es la encargada de medir, de hacer una estadística del porcentaje de trabajadores mujeres, hombres, etcétera, etcétera, en su último reporte del 2019, dice que del 47% de la fuerza de trabajo femenina en los Estados Unidos, el 2% de esas mujeres está dedicada al aire acondicionado, la calefacción y la refrigeración. A pesar de que esta cifra pueda parecer pequeña, en realidad no lo es, ya que este número ha tenido una tendencia ascendente continua que permanece en el tiempo y entre, desde el 2010, las mujeres conformaban solamente el 0,8% en la profesión del HVAC, siendo que ahora estamos en el 2%. Esto puede deberse a varios factores. Por un lado, las mujeres estamos siendo un poco más atrevidas y nos metemos en el campo de los hombres. Cuando yo estudié ingeniería, no te quiero decir que fue, sí fue en el siglo pasado, pero digamos que éramos muy pocas mujeres las que estudiábamos ingeniería civil en relación a la cantidad de hombres. Personalmente debo reconocer que jamás tuve problemas de ningún tipo, pero sí me costó, me costó porque no, qué sé yo, nada. Es una carrera heavy. Ahora bien, el tema que se está dando según los estudios que se están haciendo sobre todo en Estados Unidos es que pareciera que hay una escasez de mano de obra en la industria justamente que nos convoca en este momento tanto en lo que es fabricación de equipos, técnicos, personal de mantenimiento, proyectistas, etcétera, que están se están retirando, o sea, hay gente muy mayor que se está retirando y como nosotros somos bastante rápidas, descubrimos ahí una beta en la cual nos podemos empezar a incursionar y podemos desarrollar nuestro trabajo, desde que comencé yo por lo menos con el tema del aire acondicionado me siento súper cómoda con este rubro, me parece que es minucioso, hay que dedicarle atención y una cantidad de cosas que realmente me siento cómoda, así que bueno, el asunto es ese, nosotras vamos cada vez llenando más espacios en esta empresa y si querés te doy las cifras que por lo menos manejamos en ASHRAE, sí, buenísimo, decime, en lo que hace ASHRAE global, o sea que sabemos que ASHRAE abarca a todo el mundo, tenemos capítulos en todo el mundo, al día de hoy se contabiliza aproximadamente el 8% de socios como femeninos, ¿sí? en Argentina tenemos un un poquito menos 0,08% pero como dije esto va en ascenso así que no pierdo la esperanza de que seamos más en un futuro cercano, teniendo en cuenta que cuando yo me inicié en 1998 cuando me inicié en ASHRAE como vos bien lo dijiste yo busqué los antecedentes y en esa época era del 0,02% o sea que en el tiempo se ha incrementado y bueno tengo confianza en que esto siga hacia adelante y sigamos siendo más bien Pauli así es un poco de nuestro trabajo aquí también es eso es incentivar a nuevas mujeres profesionales o que estén vinculadas de alguna manera en este rubro para que sean creyendo en él apostando en él aprendiendo de él es cierto que cada vez somos más y también tenemos más espacios para abarcar así que está súper bueno también trabajar como vos nos compartiste con números y estadísticas para ir viendo esa evolución que realmente existe es lenta pero está así funcionando yo estoy súper sorprendida porque en países como por ejemplo Canadá las empresas líderes las marcas líderes tienen mucho personal femenino trabajando en las tareas de instalaciones reparaciones o mantenimiento de sus equipos la verdad que hay una movida bastante grande tanto en algunos estados de Estados Unidos y especialmente en Canadá con mujeres que trabajan digamos la parte manual digamos así como un poco más coloquial con el aire acondicionado así que buenísimo y creo que sí sí hay una brecha para poder tomar ahí esa mano de obra poderla trabajar creo que sí podemos hacerlo obviamente habrá limitaciones como cualquier otro trabajo pero creo que sí que podemos hacerlo Paula muchísimas gracias por haber participado de este episodio súper interesante lo que nos compartiste como dije hace un ratito es parte de nuestro comité a dar a conocer todo esto esta parte histórica y también lo que está pasando en el mundo para poder fomentar y seguir incluyendo las mujeres dentro de la industria así que muchas gracias por haberte sumado y habernos contado todo esto en este episodio por el otro lado les cuento que vamos a seguir armando nuevos episodios así que los vamos a estar esperando para que nos escuchen bueno no muchas gracias a vos María te repito por haberme convocado y bueno estoy a disposición por cualquier charla o comunicación o novedades que podamos dar respecto a nuestro querido aire acondicionado refrigeración ventilación y calefacción así es bueno muchas gracias Paula gracias chau 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 ¡Gracias!